La Comisión Europea, con su propuesta de recorte del Boquerón del Golfo de Cádiz, más de un 50% para la campaña 2024-2025, provocará previsiblemente el cierre de la pesquería en unos días, tal y como ha confirmado la cofradía de pescadores de Sanlúcar. Para los pescadores sanluqueños esta decisión acarreará el amarre de la flota, la destrucción de empleo y empresas en la ciudad y en el resto de puertos. Y es que esta pesquería del cerco, que se dedica casi en exclusivo a la pesca de Boquerón y Sardina, viene sufriendo diferentes problemas en los últimos años, y de hecho desde la cofradía y desde las federaciones ha venido solicitando al Ministerio, en diversas ocasiones, medidas y mejoras en el plan de gestión que permitieran a los barcos ser viables y sostenibles. Aseguran que todo esto es una prueba más de una política pesquera comunitaria fallida, que no tiene en cuenta los aspectos socioeconómicos ligados a la pesca, y que está decidida a amarrar la flota y acabar con la pesca europea, eso sí, permitiendo la entrada de todo tipo de productos pesqueros de terceros países en Europa. En las últimas semanas la Comisión Europea ha puesto sobre la mesa un recorte de cuota de aproximadamente un 54%, en la cuota de Boquerón, lo que significaría efectos prácticos que esas cantidades de Boquerón ya se han pescado, y que los barcos no podrían salir de llevarse a cabo esa propuesta, no podrían salir ya hasta el 1 de julio a la siguiente campaña. Eso significaría en nuestro puerto que ahora mismo tenemos unos 7 o 8 barcos de cerco pescando, cada barco de cerco con 10 tripulantes, se tendría que parar, esas personas, esos marineros, ir al paro, las empresas paradas, y bueno, pues esa ralentización de la economía en nuestro puerto. Esta propuesta de la Comisión va totalmente en contra de la realidad de la pesquería, es decir, nuestros barcos siguen saliendo estas semanas atrás y hay Boquerón en el caladero, con lo cual la propuesta esa de recorte el sector no la entiende, estamos totalmente en contra, todos los puertos estamos luchando para que esta propuesta de recorte no se lleve a cabo, pero bueno, estamos en las últimas horas, de aquí al lunes se supone que debe de llegar ya la propuesta final, todo parece indicar que al final ese recorte se va a dar, y nuestra pregunta en general en el puerto como cofradía de pescadores es, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos con los barcos, qué hacemos con las empresas y qué hacemos con los marineros? ¿Ahora qué? A la Comisión Europea, la Comisión que solo mira el caladero y solo mira la parte biológica, qué pasa con las empresas, qué pasa con los empleos, con la parte socioeconómica de esta actividad. Estamos expectantes, todo el mundo está preocupado, los barcos ya a partir del martes ya no podrían salir, si todo esto va para adelante, y nuestra pregunta ahora a la Comisión y al Ministerio, ¿ahora qué hacemos? Y ahí estamos, en esa situación en la que se encuentran los barcos de cerco de nuestro puerto. Soy armado del pesquero este, del nuevo Estrella Bajo Guía, aquí ya vemos seis, siete barcos, como dice José Carlos, que vamos a quedar amarrados, habemos diez personas, doce más puestos indirectos, que también hay bastante, entre compradores, gente de Loja, ¿qué hacemos? Esa es nuestra pregunta, ¿qué hacemos a partir del martes? ¿Qué hacemos? ¿Cómo subsistimos hasta julio de 2025? Es que esto nos va a llevar a la ruina, luego unos informes que están esos, de que no hay recluta en la mar cuando es falso, porque los reclutas normalmente eran por tierra, están por tierra, de toda la vida de Dios, estos barcos, cuando eran los barcos antiguos, pescábamos ahí en la costa, nos quitaron la costa porque decíamos que matábamos los reclutas, y ahora ahí no se hacen las pruebas, donde están los reclutas, es que no se hacen las pruebas ahí. Y lo que dice el compañero, a ver qué hacemos tantas familias paradas, y cómo no las vamos a ventilar de aquí a julio de 2025, y ahora con las perspectivas que venga a partir de 2025, porque ahora sabrá recuperar caladeros o no. Lo único que podemos pedir a la Administración, que si esto no se lleva a cabo, que haya unas ayudas, igual que hubo en el Cantábrico noroeste, que hubo unas ayudas ahí en el año 2000, y que por lo menos los barcos y los marineros puedan comer. Por último, avanzan que el sector pesquero del Golfo de Cádiz, incluyendo la flota de cerco del puerto de Sanlúcar, luchará para que esto finalmente no se produzca, y dejen seguir pescando el boquerón del Golfo de Cádiz, y para ello se están organizando movilizaciones, reclamaciones en prensa y búsqueda de aliados para defender lo nuestro.